Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente acá encontrándonos. Hoy seleccioné un cuento que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también, de la escritora María Inés Falcone. Los pueden encontrar en este libro que se llama La escuela es puro cuento y un poco de teatro. Pertenece a la editorial Norma y el título del cuento que hoy voy a compartir con ustedes se llama Un e-mail para la abuela. Romina tenía una abuela, la abuela Teresa. Y la abuela Teresa tenía una hermana, Concepción. Le decían Conce, la tía Conce, para Romina. Desde que la tía Conce se había ido con sus hijos y nietos a vivir a España, la abuela Teresa todos los lunes, sin falta, demandaba una carta para contarle las noticias de la semana. Y todos los viernes, también sin falta, recibía la respuesta. Aunque la abuela Teresa no decía nada, todos se daban cuenta de que extrañaba mucho a su hermana. Cuando llegaba el viernes, se ponía nerviosa. Iba de un lado para el otro y recién se tranquilizaba cuando el cartero tocaba el timbre. Las cartas de la tía Conce venían en un sobre chiquito que decía vía aérea, con montones de estampillas raras y lindas que la abuela guardaba en una cajita. La abuela Teresa escribía durante todo el fin de semana en un papel casi transparente que a Romina le encantaba. Y el lunes, aunque estuviera diluviando, salía para el correo con otro sobre que decía vía aérea en una mano y el monedero en la otra. Una semana, el cartero no vino y tampoco vino a la siguiente. La abuela estaba preocupadísima. Primero protestó contra el cartero, después contra el correo y finalmente contra el gobierno argentino, el rey de España y el servicio meteorológico. Pero por mucho que rezongara, la carta no llegaba y la abuela Teresa se convenció de que algo malo debía haber pasado. Cuando se cumplió el día 18 sin noticias, se decidió y llamó por teléfono. Las comunicaciones telefónicas eran demasiado caras para la jubilación de la abuela, así que sólo llamaba para los cumpleaños y las fiestas de fin de año. Pero esta vez era un caso de fuerza mayor. ¡Pero Teresa! ¡Sí que te contesté! Le dijo la tía Conce. ¡Te mandé como diez cartas! ¡Entonces se perdieron en el correo! Protestó la abuela Teresa. ¡Porque yo no recibí ninguna! ¡Pero no, mujer! ¡Qué correo, ni correo! ¡Te las mandé por Emilio! ¿Emilio? ¿Quién es Emilio? Yo no conozco a ningún Emilio. Se enojó la abuela Teresa sin entender ni medio. ¡Emilio, le dicen aquí! ¡Vosotros los llamáis e-mails! ¡Según creo! Explicó la tía Conce que ya se había acostumbrado a hablar a lo español. ¡Las mandé a la empresa de Jorge! ¡Seguro que no te dijo nada! Jorge era el papá de Romina y si alguna carta había recibido en la empresa, nunca la había traído. ¡No te entiendo, Conce! ¿Me las mandaste por Jorge o por Emilio? ¡Por computadora, Teresa! ¡Por computadora! ¡Qué desactualizada estás! ¡Anotá mi dirección! ¡Así me contestás! Esa tarde, la abuela Teresa le contó a Romina la conversación que había tenido con su hermana. ¡No sé! ¡Me hizo un lío! Dijo que me mandó cartas por Emilio, después por tu papá. ¡Ahora! ¡La cosa es que nunca me llegaron! ¡Está loca! Dice que las mandó por computadora. ¡Sí, abuela! ¡Vía internet! ¡No, no, 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 no! ¡Nosotras siempre las mandamos vía aérea! ¡Hay una vía internet también! ¡No, abuela! ¡Internet! ¡Vía internet! Quiso aclarar Romina. ¿Cómo decís? ¡No importa, abuela! ¡No te preocupes! ¿Te dio una dirección o algo así? ¡Sí, acá la tengo! La abuela le acercó un papelito donde había anotado. ConcepcionNúñez arroba hotmail punto com. ¡No sé por qué se pone tantos apellidos esta mujer! Dijo, ¿de dónde sacó que ahora se llama arroba capa que es algún vecino? Romina se rió. ¡No, abuela! Así son las direcciones de e-mail. Yo te voy a enseñar. Si querés, podemos contestarle ahora mismo. ¡No, querida! Una carta lleva tiempo y ya es muy tarde. Mañana le contestamos. Esa noche, el papá llegó con el pilón de cartas que había mandado la tía Conce. ¿Pero se puede saber por qué no me las trajiste antes? ¿O no escuchaste que estaba preocupada? Lo retó la abuela. La abuela Teresa, que siempre pensaba que el papá de Romina seguía teniendo diez años. Te escuché, mamá, contestó Jorge con paciencia. Pero estuvimos una semana sin sistema. ¿Sistema para qué? Se nos rompió la computadora, mamá. Mi papá simplificó la explicación. ¿Ves? Tanta tecnología, tanta tecnología. Al final, las computadoras andan peor que el correo. Y sin esperar respuesta, se encerró en su cuarto a leer las cartas. Al día siguiente, cuando Romina llegó de la escuela, su abuela la estaba esperando con las cartas de su hermana en la mano. Pero mirá vos, tanto lío que me hizo Conce con eso de la computadora y qué sé yo, cuando lo único que tenía que decirme era que las había escrito a máquina. Tardé setenta años en entenderle la letra y ahora se me hace la moderna. Se rió. Bueno, nena, vamos a mandar la carta. Mientras Romina prendía la computadora, la abuela corrió hasta su cuarto y volvió con un sobre cerrado que decía señora Concepcion Núñez arroba hotmail punto com. Y esto, preguntó Romina, la carta, ¿por dónde se echa? Preguntó la abuela rodeando la compu para encontrar una ranura como la del buzón. No, abuela, así no sirve. Tenés que escribirla en el teclado. La abuela se sentó en el sillón desilusionada, sin dejar de alisar el sobre con la mano. Yo nunca pude aprender a escribir a máquina, dijo. Voy a tardar siglos en encontrar las letras. Para cuando haya terminado la carta, mi hermana ya se murió, con lo vieja que es. No te preocupes, Abu, vos me dictás y yo le escribo. ¿En serio? En serio, escribo rapidísimo. Vas a ver. Así hicieron. La abuela abrió el sobre y le dictó una carta de cinco páginas. A Romina le dolían los dedos de tanto escribir. Para colmo, cuando terminó, la abuela quiso leerla para ver si no se había olvidado de nada. Y le hizo corregir uno por uno todos los acentos, las faltas de ortografía y hasta los puntos y aparte. Para cuando terminaron, ya era la hora de cenar y Romina no había podido hacer los deberes. No será muy larga, abuela. No, mi querida, son las noticias de toda la semana. Pensá que mi hermana está muy lejos y las cartas tardan mucho en llegar. No, Abu, le llega enseguida. En menos de cinco minutos ya recibe. La abuela pasó de abrir la boca, asombrada, a dejarse caer contra el respaldo del sillón, totalmente deprimida. Romina nunca le pudo hacer entender que al hacer un clic había enviado la carta. Y no como la abuela creía que todo lo que había escrito se había borrado de la pantalla para siempre. Creé, mi abuela, seguro que ya le llegó. Vas a ver que mañana vas a tener la respuesta. Al día siguiente, Romina encontró a su abuela sentada frente a la computadora. ¿Qué haces, Abu? Le preguntó sorprendida. Estoy esperando que salga la carta por algún lado. Le contestó la abuela muy seria. Romina se rió otra vez. No sale un papel, Abu, le explicó con paciencia. Las cartas aparecen en la pantalla, igual que la que escribimos nosotras. Espera un poquito. Romina entró en su correo y efectivamente había una respuesta de la tía Conce. Pero el Imei tenía un virus. ¿Cómo le explicaba eso? La tía Conce contestó. Dijo con cuidado. Pero no lo puedo leer. Ya te dije que las letras se borrarán. Contestó la abuela, orgullosa de haber tenido razón. No se borraron, Abu. Es que el mensaje de la tía Conce tiene un virus. Se enfermó, ¿ves? Por eso no había escrito. No, Abu, tu hermana está bien. La que tiene un virus es la computadora. ¿Y es contagioso? Casi gritó la abuela, alarmada. Tené cuidado, nena, tené cuidado. No la toques. Romina intentó explicarle a su abuela una vez más cómo funcionaba Internet, cómo eran los virus y cómo llegaban los e-mails. Inútil. La abuela hacía muy ricas comidas, tejía hermosas bufandas y contaba las historias más divertidas del mundo. Pero de computación no entendía nada. Mira, querida, dijo finalmente la abuela Teresa, cansada de hablar de bandejas de entrada y salida, punto com y enter. La computación será muy útil, pero yo no la necesito para nada. Puedo seguir mandando mis cartas por correo, como siempre. Pero, abuela, te tenés que modernizar. Eso sí que me gustaría, dijo la abuela. Me tendría que modernizar un poco las canas, los huesos también, porque me duelen. Las arrugas de la cara, qué de cosas. La abuela se reía divertida, con esa risa contagiosa que a Romina le gustaba tanto. Pero de pronto se puso seria, como si hubiera tomado una decisión. ¿Sabes qué? Le dijo. No voy a mandar ninguna carta por computadora. Hace tantos años que escribo en el papel, que al final me gusta, qué tanto. Se va como un pedazo mío en cada letra, y hasta en las tachaduras. Si estoy triste, la letra me sale de una manera. Si estoy contenta, me sale de otra. Y segura que Conce se da cuenta de eso. Dejá, querida, voy a seguir usando el correo. Además, el muchacho ya me conoce y no me hace hacer la cola. La abuela se encerró en su cuarto hasta que terminó de escribir la carta. Después, con el sobre vía aérea en la mano, agarró su monedero y se fue para el correo. De pasada, cuando volvía, se anotó en un curso de computación. Y colorín colorado, este hermoso cuento de la escritora María Inés Falconi se ha terminado. Hasta la próxima.